Estamos acá en la graduación de los dos grupos de Fe Viva 2022, lo cual nos ha llenado de alegría porque llegar siempre a la clausura de algo que llevó mucho trabajo es una alegría muy grande junto con todo el equipo docente, el staff. Fue un curso que se propuso brindar herramientas y orientadas a la evangelización a distintos agentes pastorales de acá de la arquidiócesis. Tuvo un perfil, tanto el 1 como el 2, sumamente variado en cuanto a los alumnos. Había jóvenes, había gente con juventud acumulada, con algunos años más, personas dedicadas a distintas áreas dentro de la evangelización y el anuncio de la fe en sus comunidades. Con una misma propuesta pudimos llevar a un público tan diversificado, que eso no siempre es tan fácil en la iglesia. Conocimientos que buscan ayudar a que los que ya están dando una mano, sirviendo, dedicándose a la evangelización, puedan hacerlo de una forma mejor y sobre todo despertarles como ese bichito por continuar con la formación. Así que estamos sumamente felices. Acabamos de celebrar la Santa Misa, luego tuvimos la ceremonia de graduación aquí en la auditorio facultad y la vamos a compartir algo rico junto con los alumnos y los docentes. Este tipo de formación creo que es fundamental ahora en este momento que estamos viviendo la Iglesia Universal y la Iglesia de acá, del Uruguay, formar a los catequistas, formar a las personas que están en parroquias para que ellos puedan transmitir a las generaciones nuevas, a los jóvenes, a los niños. Bueno, las herramientas en realidad habría que preguntarle a los alumnos, pero desde lo que pude ver es la inquietud en el alumno, que sabe que hay determinados textos, determinados libros o material que puede escuchar y tiene que buscar y tiene que profundizar. Esto simplemente es como la chispita, después hay que seguir profundizando. ¡Gracias!